Hola que tal están Androevolution, soy tu amigo LuisCaba97, bienvenido a una nueva evolución de este que es tu canal Android Evolution. Y bueno pues en este video vengo a mostrarte como rutear cualquier dispositivo Android. Y bueno, para los que no sepan que es rutear, les voy a dar una breve explicación. Esto significa liberar tu dispositivo para obtener los máximos permisos, tener acceso a todo en general, poder, te doy un ejemplo, poder aumentar a la frecuencia con la que trabaja tu procesador. Eso se le llama overclockear y sin el root pues no podrías hacerlo. También otro ejemplo, podrías quitar la publicidad de todas las aplicaciones de tu Android, que también sin ser root no podrías hacerlo. Y también te doy otro ejemplo, que es el de eliminar las aplicaciones que vienen con la operadora, pues esto también sin el root sería un total fracaso. Así que bueno, si tu tienes un dispositivo con Android y aún no lo has ruteado, no se a que esperas, porque esto te da bastantes beneficios sobre los usuarios que no son root. Y entonces bueno, para esto vengo a recomendarte una página muy buena llamada Ready to Root. Bueno, esta página es muy conocida, se puede decir, pero no le voy a dar publicidad, sino que es un aporte que para los usuarios que aún no son root, espero que les sirva. Aquí podrán encontrar un amplio contenido de muchísimos dispositivos. Aquí por ejemplo vemos la interfaz, es bastante sencillo, solamente tendremos que dar a donde dice en el botón asistente de root y nos va a mandar a otra página, en la cual tendremos que dar, seleccionar si queremos rutear una tablet o un móvil. Entonces vamos a seleccionar, dependiendo cual sea su caso, en mi caso yo cuento con un Galaxy Ace S5830M, también compatible con la versión, con el modelo I, con el modelo C. Entonces voy a seleccionar móvil y aquí nos va a aparecer un asistente en el cual tendremos que elegir el fabricante y el dispositivo. En mi caso, como les dije, es un Samsung, fácilmente seleccionamos entre la lista que nos aparece aquí, Samsung, y el dispositivo pues lo buscamos, el mío es un Galaxy Ace, aquí está, S5830i TMCD. Vamos a seleccionarlo, nos muestra aquí una pequeña imagen de lo que es nuestro modelo y le vamos a dar continuar. De esta manera también nos va a enlazar a otra página y en la cual tendremos que seleccionar la versión con la que está trabajando nuestro dispositivo de Android. En mi caso pues solamente existe la versión 2.3, ha quedado en Gingerbread, no le han dado todavía desarrollo. Ya quiero comentarte que lo que es CianogenMod ya salió la versión 7.2, ya está completa sin bugs. En breve pues yo trataré de hacer un video con el review de esta ROM y también informarte que ya están trabajando en lo que es la versión 9 de CianogenMod, para así poder tener lo que es Ice Cream Sandwich en nuestro dispositivo Galaxy Ace. Entonces bueno, es una gran noticia para nosotros que tenemos aún este dispositivo y espero que pronto podamos tener Ice Cream Sandwich en nuestro Galaxy Ace. Entonces vamos a cliquear aquí en el botón que dice Encontrado y aquí nos va a mandar a otra página en la cual nos da unas opciones, que son los métodos de ruteo. Aquí simplemente tendremos que seleccionar alguno de estos dos, puede que dependiendo de cada dispositivo les muestre más o solamente uno, puede variar. Y nos muestra acá a la derecha lo que son un tutorial y un video. Estos cada uno puede ser en diferente idioma, en mi caso es en español. O nosotros podemos ayudarnos con estas dos opciones que nos da. Pero bueno, aquí lo importante es ver la valoración de los usuarios. En este caso cual tiene más, para poder tener mayor confianza en cual poder elegir. En este caso yo me voy con el de más valoración, que es el de root S5830i. Y aquí nos va a mandar el foro de XDA Developers, que bueno, se puede decir que es la hostia en lo que es foros para Android. Aquí podemos encontrar todo, desde custom ROMs hasta trucos y tips que nos van a ayudar para mejorar nuestro dispositivo con Android. Entonces aquí, pues simplemente es cuestión de que si ustedes no saben inglés, pueden traducirlo. Entonces ya una vez que lo traduzcan, pueden leer todas estas instrucciones que nos da. Y ya más acá abajo nos da lo que son los archivos de descarga. Simplemente es cuestión de ir leyendo las instrucciones. Y después ya podremos descargar los archivos y hacer el proceso tal y como nos lo indica. Yo no lo haré porque mi dispositivo ya está ruteado y ahorita estoy un poco limitado en cuanto a poder hacer videos mostrando mi dispositivo. Muy pronto ya estaré de regreso haciendo reviews de aplicaciones, de launchers, de ROMs y demás. Entonces bueno, también el especial 500 suscriptores se atrasó bastante la verdad. No ha llegado el pedido que yo hice, espero que no me estén trolleando la verdad. Y espero pronto recibirlo. De esta manera pues yo se los voy a estar haciendo saber mediante el especial 500 suscriptores. Que bueno, para como va, yo espero que no sea especial 600 suscriptores. Pero bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. Entonces bueno, aquí te he mostrado como rutear cualquier dispositivo que cuente con Android. Entonces, simplemente si te ha gustado este video, te recuerdo que me puedes ayudar muchísimo dándole un buen like, suscribiéndote. En caso de que aún no lo estés, también compartiéndolo por tus redes favoritas. Tus redes sociales ya sea Facebook, Twitter, Google Plus. Hay un sinfín de redes sociales que nos brindan esta opción de compartir. Y bueno, también si aún no has dado like en lo que es mi página de Facebook, te invito a que lo hagas. El link te lo voy a dejar aquí abajo y de esta manera pues podrás estar enterado de temas de las últimas noticias de Android. Aquí bueno, ya desde hace rato ya posteé que la ROM SianogenMod 7 ya había dado su versión final. Entonces bueno, aquí te puedes enterar mucho antes que en ningún otro lugar. Y bueno, ayúdame con tu like. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao.